Los mods en los juegos son el pretexto perfecto para que la raza meta cosas que ni en mis peores pisadillas había visto Así que, si quieres ver desde como uno de estos mods se convirtió en uno de los géneros de videojuegos más famosos Hasta como llega la depravación de las curvas en un juego de cochinos cubos Quédate a ver Top 8 mods que fueron muy lejos Número 8 El primer Battle Royale Para el compadre que vivía bajo una roca y pensaba que el género de Battle Royale era algo reciente Por ahí de los 2011 saldría un mod del DayZ que daría base a todos tus cochinos juegos que te instalas ahora El primer Battle Royale que existió gracias a un mod que se hizo un ex militar en el juego del DayZ Tenía la idea de poner un montón de muñequitos a pegarse de tiros mientras también los persiguen zombies Este mod casi pasa desapercibido como el primer Battle Royale FPS que existió Ya que solo PUBG salió al mercado y lo tomaron como el creador de este género No les costaba nada comprarle la idea o el concepto al creador de este mod Y no sería la primera vez que alguien hace eso Ah, ya vi quien está detrás Tencent Actualmente este mod del DayZ sinceramente no sé si tiene a un gente jugando Al Chile no me iba a comprar un juego solo para corroborarles un dato que me iba a durar 5 segundos en este video Parece que tiene su toque original esto por los zombies que te puedes encontrar Agregar a este factor PB creo que ningún otro juego Battle Royale lo tiene Punto a la originalidad y creo que por eso si lo jugaría Número 7 El juego con más mods Yo no sé como después de casi 20 años el GTA San Andreas siga vivo Y no solo eso sino que sea el juego con más perros mods que existen en la historia de los videojuegos Tú dirás tendrá unos 7000 o ya bien perro loco unos 10.000 mods activos Yo te contesto El que se mueva es gay Ahora si el GTA San Andreas cuenta con más de 50.000 mods activos Repartidos entre mods de vehículos, misiones, atuendos, armas, personajes La verdad este juego no está más abajo en el contador de este top Porque le vamos a dar prioridad a la calidad en vez de la cantidad Pero creo que este GTA igual pasará a la historia como uno de los juegos en donde experimentamos los mods primero Y se le aplaude que aún con sus 20 años de lanzamiento después Siga vivo a esta comunidad Todo gracias a los mods Número 6 Shwerk Dime el juego que quieras wey Cualquiera el que le pueda agregar mods Y yo te aseguro que existe un mod de Shwerk en él No sé muy bien que juego habrá empezado esto del Shwerk Seguramente el Skyrim tiene toda la pinta Pero ahora es ley que debe haber ciertos tipos de mods en un juego Podremos encontrar los de My Lear Pony Los del Thomas el Tren Los de encuerar a todas las personas que salen en el juego De estos vamos a hablar después Entonces, ¿Cómo llegó este meme tan lejos de colocar a Shwerk en todo lo que se mueva? Creo que nadie lo sabe De cualquier manera, si estabas aburrido y no sabes qué hacer más en un juego Siempre busca la buena confiable de Shwerk Número 5 Mods arregla juegos Últimamente los juegos han salido bien rotos por parte de las desarrolladoras Ahí tenemos miles de ejemplos Como el Cyberpunk El GTA Trilogy Los últimos 5 Assassin's Creed Entonces tuvieron que salir los desarrolladores de mods A corregir las porquerías que no entregan las compañías Unos cuantos weyes oliendo a Cebo en su cuarto Pueden chambear más que La pobrecita empresa desarrolladora De miles de dólares Nos lo demostraron con el GTA Trilogy Cuando recién había salido Había un buen debug con las lluvias Personajes bien mugrosos Además de problemas con la optimización Que... No entiendo cómo se las arreglaron Para que un juego de más de 20 años Fuera mal en una computadora actual Lo andaban programando monos o algo Pues todos estos errores Los corrigieron unos días después los modders Tan bueno fue este mod Que fue directamente agregado al juego base por Rockstar Y ejemplos como estos hay varios Corrigiendo la optimización por los juegos de Ubisoft O hasta en los Sims Entonces que tengan este talento para arreglar un juego triple A Los modders Creo que merecía una parte en este top Número 4 Calamity Mod Imagínate que tu mod sea igual de conocido que el juego base Porque el Calamity es y siempre será uno de los mods más emblemáticos No solo del Terraria Sino ya de casi todos los juegos Los mods en Terraria creo que han extendido su popularidad últimamente Desde el Calamity y dependencias se han vuelto virales El Thorium con sus voces de Hell Bullets O el Starlight River con su diseño tan bonito Mods que prácticamente están popularizando Terraria Porque ves mil y un tiktoks de las peleas de estos jefes Cosa que no me molesta De hecho al contrario uno gana dinero de que vean mi guía Pero obviamente destacaría entre todos el Calamity Porque no solo tiene un excelente apartado gráfico Ítems, lore, también su música Es el mod que más ha hecho por el juego A mi parecer Por la cantidad de contenido que agrega Entonces algún día que estés echando la mimida en tu cama Y no tengas nada que hacer Prueba el Calamity y despídete De las siguientes 200 horas de tu vida Para invertir en este juego Número 3 El realismo en Minecraft Normalmente para ver que tanto puedes forzar una compu Lo normal sería jugar un Cyberpunk O algún juego de este nivel gráfico Pero desde que aprendieron a meterle shaders al Minecraft No hay compu que mueva eso Hay mods en Minecraft Que aparte de darte un realismo a las texturas Como que un vato bien rarito Quería ver como su compu volaba por el Minecraft Y decidió meterle sombras y luces inteligentes en este juego Y un montón de tecnicismos tan inservibles Que me da flojera de explicar Pero da resultado a que hay versiones de Minecraft Tan exigentes Que aún no existen computadoras que puedan correr eso Parecía mame Pero el realismo fue tan bueno Que hay gente que podía empezar a recrear proyectos de arquitectura en este juego O empezaron a simular diferentes tipos de físicas Gracias a estos mods Número 2 Bota Estuvo bien bueno este desmadre Porque el antecesor de casi todos los MOBA Inició siendo un mob que se jugaba en Warcraft Pero agárrense bien de la silla Porque viene un chismecito bien bueno Pues resulta que los creadores de este mod de Warcraft Pedían ayuda a los desarrolladores del juego Para tener una mejor gestión de los jugadores Que se conectaban a jugar este mod Ya que era el mod más famoso en el juego por estos tiempos Y siempre la veían feo con los servidores Entonces Llegó un sugar daddy para estos güeyes Que terminaría siendo Valve Y les ofrecieron todo un equipo de desarrollo Y compraron la idea de Dota Así saliendo como juego independiente Dota 2 Por más que patalearon E intentaron reclamar por algo los de Warcraft Para tener un poco de esta mordida de pastel Pues se la pelaron Y se quedaron sin jugadores en ese mod Entonces este es un recordatorio De un poco de humildad Le viene bien a cualquier compañía Número 1 Chichis Chichis Estoy viendo de aquí a China La bola de pajeros que entraron al video Solo por ver este punto Pues Los mods de Magumbos Creo que al igual que los del Shwerk Siempre han existido O cualquier nombre de un juego Con mod más 18 En el buscador de Google Y muy seguramente Hay alguien que ya creo algo Es que En el Terraria que son 5 pixeles También las hay Pero Hay uno que últimamente Agarró mucha fuerza Que es El Jenny Mod Del Minecraft Mira Que hay mods Que agregan cosas Degeneradas Creo que esta es La meta de la irreverencia Porque no solo agrega El Jenny Mod Como NPC Sino Animaciones de alta calidad De estar coiteando Con la Jenny Además De poder ponerla encuerada Y Una cama especializada Para eso Esto No sería tan turbio Porque A lo mejor Otros juegos Pueden tener mods Similares Que no sean tan famosos Pero Contando Con que la media De jugadores de Minecraft Son niños Y no me parece Que esto Este hecho De alguna manera Irónica Y tampoco creo Que esto lo descargue Un adulto No recomiendo A nadie Si quiere Ojear este mod No vale la pena Si se van a chaquetear Háganlo con lo mismo De siempre Y no lo hagan Con cubos Y con chichis Y no lo hagan Y no lo hagan Y no lo hagan Y no lo hagan Y no lo hagan